Música Como organización buscamos aportar nuestro pequeño granito de arena Para encender la chica emprendedora de jóvenes de nuestro país Lo hacemos por nuestras convicciones Porque queremos formar parte de la historia del emprendedurismo y la innovación en el Paraguay Este es un evento organizado por jóvenes, destinado a jóvenes Música 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 Me iba a decir al emprendedor que venía de Silicon Valley Oye, yo voy, ven a mi país, yo te entrego financiamiento, yo te entrego una visa, un espacio donde tú puedas trabajar Pero a cambio, porque nada es gratis, tú tienes que compartir tu experiencia y tu conocimiento con la comunidad local Que la tecnología de la próxima era mezcla la tecnología más nueva y revolucionaria con la tecnología más antigua y fundamental Y les quiero que me acompañen en este viaje para descubrir cuáles son estas dos tecnologías y qué sale de ese producto Música